Hola, hola amigos, yo soy Antonella Ríos, soy especialista en bienes raíces, te invito a suscribirte a este mi canal, si estás interesado en ver, comprar, estar pendiente de todas las oportunidades en bienes raíces aquí en el estado de Florida, activa las notificaciones y como te digo, suscríbete. Por ahora quiero que entremos a ver esta bellísima propiedad ubicada en Legnona, espectacular esta zona, siempre lo digo, no me canso de decirlo porque es la verdad, está entre las mejores zonas de Central Florida, estamos en una comunidad 100% solar, el precio de esta casa son 511 mil dólares, está espectacular el precio, tiene 3 habitaciones, 2 baños y medio y 2 puestos de garaje, sin más nada que decir, vamos a conocerla. ¡Gracias! 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 Fíjense que amplia, tiene mucho espacio para poder caminar hacia acá, hacia allá, agarrar tus cositas en los gabinetes, me encanta lo espacioso que está y fíjense que tiene conexión o acceso a lo que es el comedor, súper conveniente para poder llevar todos los alimentos y poder servir una mesa espectacular. Y por este lado tenemos medio baño con su inodoro y su lavamanos, muy conveniente para recibir la visita y mantener la privacidad de la casa. Y justo al lado tenemos este espacio, un closet, aprovechando las escaleras, debajo de las escaleras para guardar las maletas y todas las cosas que tengas por allí que no sepas dónde ubicarlas. Por aquí tenemos esta área que es como una barra de desayuno, es parte de la cocina pero se aprovecha este espacio para esos desayunos en los que no tenemos tiempo y vamos corriendo, comemos y nos vamos. Esta es excelente esta área. Por aquí tenemos el comedor informal, cuando hay un poquito más de tiempo pero no tanto y no podemos poner una mesa tan elaborada como en la parte de enfrente de la casa que está el comedor formal para las cenas del 24 de diciembre y ocasiones especiales. Y por aquí tenemos todo este espacio para la sala, una sala muy cómoda para descansar, pasar en familia, ver televisión, pues relajarnos. Por este lado tenemos un espacio especial. ¿Por qué? Porque es como, es un recibidor. ¿Por qué? Porque puedes entrar por la puerta principal, que es el frente de la casa o si eres el dueño que vas a estar estacionando, allí atrás vas a entrar por aquí. Porque allí atrás, que vamos a ver, hay un pequeño patio y los dos puestos de garaje techados. Entonces cuando llegas, pues pones tu cartera, tus llaves en este espacio. Vamos a descubrir el patiecito que está por aquí. Para llevar sol o poner los niños a jugar. Y hacia acá tenemos lo que es el garaje. En esta casa, que es la casa modelo, está llena de cosas como las lavadoras y secadoras, pero pueden ver que tiene dos puestos de garaje. Ahora sí, acompáñame a ver el segundo piso. Justo al finalizar las escaleras, te vas a encontrar con esta área que comparten todas las habitaciones de esta casa, que son tres habitaciones, el lavandero y el baño que van a estar compartiendo dos de las habitaciones. No los hago esperar para mostrarles este master room. Una belleza, mira que amplio está este cuarto, con sus ventanas donde puede entrar luz natural. Y por aquí tenemos lo que es el baño de este master suite, muy espacioso, con su doble lavamano, su tina, su regadera y su inodoro. Y por aquí tenemos lo que es el vestier, el walk-in closet, bien espacioso también para la pareja. Y justo al salir de esta habitación, tenemos lo que es el área del lavandero. Miren que espacioso y cómodo está, justo al lado del cuarto principal. Otra vez en esta área que comparten estas habitaciones, por aquí les muestro el baño que comparten dos de las habitaciones de esta casa. Y aquí tenemos las dos últimas habitaciones de esta propiedad, vamos a ver. Miren que bella está esta habitación, me parece que está muy acogedora con su ventana para que entre luz natural. Y por aquí tenemos el vestier que está increíblemente grande, podría ser otra habitación de la casa fácilmente. Aquí tiene también su ventana para que pueda estar iluminado todo lo que es el vestier y poder ver bien los colores de la ropa. Vamos a entrar a la última habitación de esta propiedad. Mira que bella esta habitación con doble ventana, me encanta la luz natural, me encantan los espacios con su luz natural. Se ve muy acogedor, muy hogareño. Por aquí está el closet de esta habitación, me parece que está bellísima. Bueno amigos, una vez más hemos llegado al final de este recorrido. Esta casa tiene tres habitaciones, dos baños y medio, tiene dos puestos de garaje, un pequeño espacio de patio entre el garaje y la casa por la parte trasera. Y tiene cosas increíbles, tiene el comedor de lujo, tiene un área para comedor informal, tiene su sala espectacular. La verdad es que esta casa está bien completa y lo mejor de todo es la ubicación. Esta casa está en Lake Nona, en una exclusiva comunidad, pero lo mejor de todo es que esta comunidad es 100% solar. Vas a tener instalados tus paneles solares, cosa que es increíble. Vas a poder abaratar mucho los puestos mensualmente porque no vas a tener que pagar luz, no vas a tener que pagar electricidad, no vas a recibir ese bill de electricidad todos los meses que siempre está incrementándose. Esto es un plus de esta propiedad, créanme que sí, la electricidad está subiendo muy, muy apresurada. ¿Qué otra cosa de esta comunidad? Esta propiedad va a estar lista en Summer del 2023, o sea que para, del 2024, disculpe, para el año que viene en Summer va a estar lista, se espera que esté lista esta propiedad. El precio de esta propiedad es de 511 mil dólares. Me parece increíble por la ubicación, lo bella que está y que va a venir con sus paneles solares instalados. No te pierdas esta oportunidad, además que están dando hasta el 4% del valor de la propiedad como gastos de cierre que esperas. Esta oportunidad está increíble, no la desaproveches y hazte de una increíble casa como esta, 100% solar. Que estés bien, nos vemos en otro video y no olvides suscribirte a este mi canal, activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Bye, bye. ¡Gracias!